Y ayer en esta misma edición dialogábamos con la doctora Marta Gripo, exdirectora de Salud Municipal y además es especialista en políticas sociales, especialista en políticas sanitarias. Y vamos a recordar algunos puntos que ella marcaba. Hubo planificación, no hubo organización, no se previó lo que iba a pasar. Se subestimó a la enfermedad. La subestimaron fundamentalmente las autoridades y también algunos habitantes de la ciudad. El mes de marzo ya se tendría que haber convocado a personal de enfermería, a técnicos de laboratorio, a microbiólogos, a veterinarios que conocen mucho de epidemiología y de salud pública. Y sin embargo, ustedes habrán visto que se pidieron voluntarios en las últimas semanas. No se prepara desde ya que en cualquier disciplina de la salud no se prepara de un día para otro. Lo mismo la gente que atiende los teléfonos en el municipio. Tiene que ser gente capacitada, tiene que ser gente que conoce el manejo. Y hay algo que dijo una autoridad provincial y con la cual concuerdo, que es que van a aparecer más casos porque hay más testeos. Pero esto es tarde ya. Esto debió haber comenzado hace mucho tiempo. Yo creo que se subestimó. Las autoridades subestimaron esto y quisieron por esto volver a fase 1. Que con esto no se soluciona. Porque si usted averigua, Vanina, va a ver que la mayoría de los casos no se contagiaron en los comercios de la ciudad. Donde uno está más seguro es en un comercio. Usted vio que tiene la alfombra Sanití. Claro, cumplen los protocolos. El tema fueron las reuniones familiares o de jóvenes. Que allí no hubo los controles adecuados. Bueno, esta es la opinión de la doctora Marta Agripo en la entrega informativa de Telediario de ayer. Creo que ahora estamos en condiciones de dialogar con el doctor Marcelo Ferrario. El derecho a réplica con respecto a las opiniones de la doctora. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo por aquí. Buenos días, Vanina. Buenos días, Martín. Muchas gracias por la convocatoria. Doctor Ferrario, la escuchábamos a la doctora Agripo decir, se subestimó el tema del avance del virus. Tanto por parte de las autoridades como por parte de la gente común. La doctora respondía esto ante la consulta que nosotros le formulábamos de esta explosión de casos. Y que tengamos 4.600 casos en el lapso de dos meses. Mire, Vanina, permítame hacer un poco de historia. Allá por el 12 de marzo, el señor Intendente creó el Comité Permanente Sanitario y me puso a cargo del mismo. El día 13, en menos de 12 horas, personalmente convoqué a todo el sector privado, a los directores, a los jefes de terapia intensiva, a los equipos epidemiológicos y infectológicos, al colegio médico, a la asociación de clínicas y sanatorios y al sector público, al director del hospital y a la vicedirectora. Y creamos un equipo de trabajo, donde lo primero que hicimos fue unificar un triaz de identificación y seguimiento de presuntos casos posibles de COVID-19 que pudieran aparecer en la ciudad. Siete días más tarde, el presidente decretó el ASPO. Y nueve días más tarde, el señor gobernador creó el COE. Y ese domingo 29 de marzo, se creó el COE regional Río Cuarto, donde nosotros desde el municipio, como así también desde el hospital y desde el sector privado, pasamos a constituir un equipo trabajo que se dividió en cuatro mesas, prehospitalaria, hospitalaria, social y de seguridad. A nosotros nos tocó integrar la mesa prehospitalaria y los equipos que la integraron fueron los equipos de salud que durante más de 12 años trabajaron con la doctora, capacitándose y dando los informes necesarios al COE regional, que en conjunto con el COE central fueron diagramando las estrategias en función de ir atendiendo los casos que fueran apareciendo. Y tuvimos el primer caso que vino de San Luis y a partir de ahí los primeros 11 casos, que fueron todos manejados en la ciudad de Río Cuarto con una respuesta de recuperación total, nueve importados y dos por contacto estrecho. Y después tuvimos casi cuatro meses que no tuvimos casos, pero nos seguimos formando, nos seguimos capacitando, nos seguimos preparando y el país con este aspo se fue preparando para lo que iba a venir, en crear nuevas camas, nuevos respiradores, que la mayoría de todos esos elementos e insumos tuvieron que venir del extranjero y que el extranjero estaba colapsado, no solo por el número de casos, sino también para poder conseguir esos insumos que tanto le costó conseguir al país. Y así nos fuimos armando en Río Cuarto y aparecieron los primeros casos, pero nosotros vinimos diciendo desde siempre que los casos iban a llegar a Río Cuarto, porque estaban llegando a todos lados y no llegaron primero a Río Cuarto dentro de la provincia, llegaron al corredor de Villa Dolores, después al corredor de la Ruta 9 y después aparecieron acá a nuestro corredor. Y nosotros le dimos con tensión, si no nos hubiéramos preparado, a tres geriátricos, a dos de Vicuña Maquena y uno de Coronel Moldes. Y hoy en la mañana, sinceramente, cuando hacía mi visita a las distintas mesas de trabajo en el Centro de Salud, muchos directores se sentían asombrados por las declaraciones de la doctora. Algunos hasta llorando, me lo decían, que no podían creer que una persona que había trabajado tantos años con ellos no supiera de la capacidad del entrenamiento que ese equipo tenía. Pero todos tuvimos también que prepararnos para esta nueva pandemia. Una pandemia que afectó a los países más especializados en salud. Y fíjense lo que está pasando ahora. Sí, pero déjeme preguntarle, doctor. España, Francia, Gran Bretaña, que la vinieron, hoy tienen rebrotes y están de nuevo en situaciones difíciles y complejas para manejar, donde están hablando de volver a restringir actividades. Está bien. Doctor Ferrari, ¿me escucha? Nosotros nos hemos venido preparando con un plan. ¿Doctor Ferrari, me escucha? No me escucho, Vanina. ¿No me escucha? No la escucho, Vanina. Ah, por eso. Si puede subir. No me deja preguntarle. Me escucho muy bajo. Ah, bueno, a ver, ¿podemos mejorarlo a esto o será un problema ahí de recepción del doctor Ferrari? Ahora la estoy escuchando mejor. Ah, bueno, vamos. No, le decía esto, que llama la atención a cualquiera, ¿no? Que aparecieron así de golpe tantos casos. Y cuando nosotros le preguntábamos, le pedíamos su opinión a la doctora Grippo, ella dice, claro, porque empezaron los testeos. Al haber más testeos, aparecen más casos. ¿Usted qué opinas? Haciendo un mea culpa, porque esto como es nuevo esta pandemia y sorprendió a todo el mundo. Usted si tuviera que hacer un mea culpa, ¿cree que habría que haber realizado más testeos antes? ¿Por qué aparecieron tantos casos de golpe? No, Vanina, y le voy a explicar por qué. No es su mea culpa, sino que tiene una respuesta epidemiológica. Y esa respuesta epidemiológica tiene que durante casi 120 días no tuvimos casos. Entonces usted, cuando no tiene casos, no los busca. Cuando nosotros empezamos con los casos, que fue el caso de esta persona que vino de Jujuy, después tuvimos el caso del chico que ingresó de Buenos Aires en forma ilegal, y hicimos en ese barrio, parte, seis manzanas, un acordonamiento, y ahí recuerde que testeamos e hisopamos a más de 80 personas. Y cuando los casos se fueron dando, fuimos agregando testeos, ya sea rápidos, por serológicos, e hisopados, en función de un protocolo epidemiológico que está determinado para toda la provincia y que se ha aplicado también en otras provincias. Doctor, permítame. Pero nosotros veíamos, y muchas veces usted misma ha entrevistado a infectólogos de la provincia, muy reconocidos como el doctor Chuy, el doctor Ambach, donde le marcaban que el comportamiento social iba a llevar a un aumento de casos. Si en el aeropuerto nos pasó eso, fíjese que salimos de esta fase 1 y el fin de semana tuvimos que intervenir en 15 fiestas sociales. El primer fin de semana de la fase 1 tuvimos que intervenir en más de 5 domicilios donde se festejaron cumpleaños y reuniones sociales. Entonces yo coincido con la doctora en que también hay una responsabilidad por parte de la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Pero nosotros como Estado hemos hecho un buen esfuerzo. Déjeme darle unos números nomás, Vanina. Déjeme darle unos números. Hubiera sido imposible, si no hubiéramos preparado el Cabrera, que lo recibimos en las peores condiciones durante décadas, armar el equipo operativo que hoy tenemos. En el mes de septiembre, más de 11.000 contactos estrechos se hizo seguimiento por teléfono. Más de 2.590 domicilios de positivos y contactos estrechos de riesgo hemos visitado. Doctor. Más de 67 operativos a identificar, con 15.067 testeos serológicos y más de 7.200 PCR, que suman más de 22.000 testeos solamente desde el 12 de septiembre hasta ahora. Doctor Ferrario. Es un monólogo esto. Me están llegando mensajes y me dicen para qué lo entrevistan si es un monólogo. Doctor, para finalizar, yo le decía mea culpa, porque yo creo que todo sistema en la vida es perfectible. Usted mirando hacia atrás, ¿qué errores cometieron o qué tendrían que perfeccionar y que se dan cuenta para aplicarlo ahora? Pero en segundos, contésteme esto porque ya no tengo más tiempo. Mire, yo creo que esto le tiene que demostrar a todo el sistema sanitario nacional una reformulación a futuro. Como seguramente se lo están haciendo muchos países, no solamente la localidad de Río Cuarto. Esto lo tenemos que hacer con una ley de salud a nivel nacional, porque Río Cuarto como ciudad ha venido conteniendo a 79 municipios en lo que hace las derivaciones de internación. Y tanto el sector público como privado le ha podido dar respuesta a esa demanda que necesitaron esos 79 municipios para internar personas. Seguro que tenemos que corregir, seguro que hemos tenido errores. No lo voy a negar, pero también esto ha sido tan dinámico que en esa dinámica hemos tenido que ir aprendiendo y hemos tenido que ir haciendo modificaciones. Y seguramente, Vanina, las vamos a tener que seguir haciendo. Bien, bien, doctor. Porque los resultados de esta fase 1 las vamos a ver a partir de la próxima semana o mediados de la próxima semana. Bien, bien, doctor. Pero eso no nos tiene que relajar nuevamente en pensar que porque los números de casos bajen ya esto ha pasado. No, no, por supuesto. Va a llegar la vacuna y vamos a tener que seguir viviendo con una nueva normalidad, porque la vacuna no va a solucionar el problema de un día para otro. Doctor Ferraro, lo tengo que dejar. Vamos a tener que aprender a seguir manejándonos en esta nueva normalidad. Doctor, gracias por, bueno, esta entrevista, no sé, monólogo me parece. Pero gracias, doctor. Hasta luego. Vanina, para terminar, para terminar. No tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Yo le invito a usted, a la doctora, a quien le tengo mucho aprecio, a que se acerque al centro de salud para que vea cómo estamos trabajando, las transformaciones que hemos hecho. Y hay un listado de voluntarios que se habilitó en el mes de marzo. Y aquellos que se quisieron sumar y se inscribieron están trabajando. En el centro de salud tenemos más de 150 personas hoy trabajando, aparte de todo el personal propio de la Secretaría de Salud. Gracias, doctor. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.